Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos entrevistamos con Nicolás Lórien, líder de Agricultura Digital en Corteva, quien es responsable de varias iniciativas entre las que se encuentra la plataforma Milote, que la empresa ofrece a los productores para el manejo de sus cultivos. Con él nos interiorizamos de la visión que tiene la empresa sobre la agricultura digital y en particular de esta plataforma Milote, sobre la que profundizamos en algunas funcionalidades distintivas que la misma incorpora. Mi nombre es Nicolás Lórien, yo lidero en Corteva lo que llamábamos Nueva Agricultura, que en definitiva cubre las verticales del desarrollo de agricultura digital y nuevos conceptos como van a ser los de productos biológicos y nuevas iniciativas y proyectos como por ejemplo la que estamos trabajando de captura de carbono en los suelos. La realidad que, ¿por qué le ponemos Nueva Agricultura? Digamos, porque entendemos y ha parado en las nuevas tendencias o en las macro tendencias que vemos ya hace un par de años, hay una forma distinta de hacer las cosas, quizás ni mejor ni peor, pero que efectivamente tienen que ver como el productor argentino sobre todo, que es un productor súper competitivo, que puede competir en China, va adoptando nuevas tecnologías como ya lo hizo en el pasado y lo va a seguir haciendo para seguir teniendo ese nivel de competitividad. Hablábamos hace un rato de, bueno, cómo adoptamos, o sea, cómo brindamos tecnologías para poder incorporarlo en los procesos. O sea, la siembra directa es una adopción de tecnología, biotecnología en sí mismo es adopción de tecnología, en la medida que, como eso ayuda al proceso del productor para hacerlo más eficiente, más competitivo y seguir compitiendo como tiene que seguir compitiendo contra el productor brasilero, el productor americano, el europeo, para seguir compitiendo en hace, en los mercados donde nosotros vendemos lo que producimos. Cuando uno trabaja con las plataformas, uno tiene que trabajar sobre plataformas que tengan una mirada holística. Por eso nosotros, desde Milote, que es uno de nuestros buques insignias que tenemos dentro de la plataforma de agricultura digital, digo, si no construimos una plataforma que tenga esa mirada holística y sea solamente una parte de la conversación, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Entonces, nuestro propósito es justamente darle esa mirada, dar esa conexión. Por supuesto que está parada también en fortalezas. O sea, hoy Milote, Milote hoy tiene determinados atributos que son diferenciales y que ningún otro en el mercado tiene. Por ejemplo, el predictor de rinde para maíz y para soja con niveles de asertividad superiores al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento crítico, en la ventana crítica del cultivo, que vos puedas conocer uno, un mes y medio, un mes antes de vos estar cosechando, bueno, ¿cuál va a ser el fruto de todo el proceso productivo? O sea, ¿qué necesidad de camiones vas a tener? ¿Qué ingreso esperado vas a tener? ¿Cómo poder jugar hoy, que es tan importante, con tu moneda de cambio, que es el grano, para qué es lo que genera tu bolsillo? ¿Cómo poder trabajar en adecuar todo el proceso de, no sé, cuánta es la inversión en combustible que tenés que pagar para esa cosecha? Voy a hacer una analogía por un momento. Si las plataformas digitales donde nosotros consumimos de strip-teaming, donde consumimos películas, no tuvieran películas que fueran de interés del consumidor, que sean del gusto del consumidor, y lo más lógico es que declinen interés. Pero después vos, cuando te metés en la plataforma, tenés que tener una mirada muy complementaria. O sea, con una película tampoco haces nada. Entonces, ese es el mismo ejemplo. O sea, vos, nosotros tenemos, y acá estoy dando un caso, vamos a estar trabajando con ambientaciones, vamos a estar trabajando con imágenes satelitales de altísima resolución a partir de acuerdos que tenemos con startups, y que vamos a estar lanzando esta próxima campaña, trayendo no solamente acá de Argentina, sino con startups de Brasil, de Estados Unidos. Digo, hay un montón de buenas excusas si quieren ponerlos para entrar, pero lo importante es tener una mirada de gestión integral de tu negocio. Otra cosa que creemos importante es que esta construcción, primero, no la hacemos solos, de Corteva no la hacemos solos, la hicimos con asesores, con productores, y la hicimos también con startups, o emprendedores que identificamos del ecosistema emprendedor que se especializaban en un determinado hito, un determinado cachito del proceso que el productor tiene que cubrir. Hemos trabajado con S4 hace mucho tiempo, estamos trabajando con la gente de AgroApp, vamos a estar trabajando con la gente de Ipagro, y un montón de ejemplos donde nosotros estamos integrando y le damos el valor, el valor está a partir de la unión, de ese complemento. Y la verdad que esa es la fortaleza. A ver, yo, la pregunta es, ¿te obliga a comprar las semillas, el portfolio de semillas de la empresa Corteva en su marca? No. ¿Te obliga a comprar los productos de protección de cultivos? No. Porque es la mirada del servicio digital. Ahora, ¿el servicio digital tiene un precio en sí mismo? Bueno, en la medida que tiene un valor, tiene un precio. ¿Tenés que sí o sí comprarme mi semilla? ¿O te regalo la tecnología si compras mi semilla? No, eso no. No lo vemos. Porque creo que eso a la larga comoditiza el valor de la tecnología. Y la tecnología tiene valor en sí mismo. O sea, porque es algo que la semilla no te da, te lo da la tecnología. Lo otro, digamos, es un plan comercial que nosotros no vemos que pasa por ahí, sinceramente. Invito a que nos den feedback, invito a que nos critiquen, invito a que vean, tenemos varios webinars o varias, la verdad que han hablado muchos usuarios, asesores y productores, han hablado de la herramienta en las redes, están en YouTube, hay charlas en sesiones de congreso de apresido, o en Expo Agro, o en determinados eventos. Y la verdad, lo que nosotros siempre estamos invitando, y ahí donde hay un valor enorme, es, bueno, justamente, esto, imagínatelo vos, metelo vos en tus procesos. Bueno, ¿cómo te ayudó? ¿Cómo colaboró? ¿Qué harías distinto? Pero yo no te obligo a consumir nada porque no creemos que por ahí pase. Me parece que eso tampoco, eso no democratiza el acceso, ¿no? Y me parece que eso también es importante para la industria. El próximo programa, continuaremos con la segunda parte de esta nota, revisando las futuras funcionalidades que la empresa planea incorporar en esta plataforma. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros, o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web, campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado, y les proponemos encontrarnos en una semana más, para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.